¡Eeeh! A mí me gusta bastante grabar y por lo que suelo ver también entra bastante bien a los Nakamasueris. Así que bueno, creo que no hay mucho con qué enrollarse hoy. Si hubiera capítulo, pues sí habrá con lo que enrollarse. Os metería una review de 25 minutos ahora. Pero como no hay capítulo, ¿eh? Oda, pues nada. Pero bueno, aún así se le respeta a nuestro querido Oda, que bastante curro tiene el hombre, como para encima exigirle más. Así que vamos a empezar con el Elecciones de Nakamas. Tengo que buscar una forma extraña de decirlo. Empezamos con el Elecciones de Nakamas. Grumito de Gofio estrena este, Elecciones de Nakamas, con la siguiente cuestión. Que el ojo cerrado de Zoro sea un power-up o que no sea nada. Lo bueno de esto es que ninguna de las dos me fastidiaría ni me sorprendería. Pero yo de quedarme con una sí que preferiría que fuera un power-up, pero no un power-up en plan mega exagerado como de repente la cuarta marcha de Luffy, ¿vale? Sino un power-up que sí que le dé un puntito de ventaja respecto a su situación base. Como puede ser, pues, simplemente el hecho de que gracias a tener el ojo cerrado mejora mucho su haki de observación. Porque cuando tú no ves, o cuando ves menos, tus demás sentidos se agudizan bastante. Entonces, pues, que gracias a ello mejore mucho sus percepciones, el haki de observación y demás. Y en cuanto lo abra, siga manteniendo los mismos haki, el mismo nivel de haki, pero claro, con el doble de campo visual. Entonces, sí que sería mucho mejor a la hora de desenvolverse en un combate. Yo preferiría que fuera algo así de sencillo y no de repente que abra el ojo y tenga un sharingan. Henry Kitsch dice, que llegue en la marina o la armada revolucionaria a la guerra de Wano. Bueno, pues, creo que a todo el mundo nos dejaría más rotos el culo si realmente viniese en la marina. Porque si viniera el ejército revolucionario, no nos pondríamos muy alerta, no nos pondríamos nerviosos. Porque al final son aliados nuestros indirectamente, o sea, no van a ir a por los Mugiwara. Sin embargo, si llega la marina, todo se convertiría en un Royal Rumble. Porque Luffy no va a hacer una alianza con Kaido y Big Mom. Viceversa, tampoco. Sin embargo, la marina tampoco lo va a hacer con Luffy en principio, ni con Kaido y compañía. O sea, sería un duelo a tres donde por un lado está Kaido, Big Mom, Orochi y compañía. En el otro Luffy, Kid, Lo y compañía. Y en el otro los marines, o sea, sería un Royal Rumble Eye a repartir hostias. Y que desde que viésemos llegar un buque de guerra de la marina, posiblemente con uno o dos almirantes. Claro, eso nos pondría mucho más tensos que ver al ejército revolucionario que sería más épico en vez de tenso, digamos. Eso sí, a día de hoy yo sigo sin descartar la opción de que la marina aparezca después de la guerra de Wano. Es decir, en el propio Wano, pero cuando ya se haya calmado todo. Yo es una opción que mantengo todavía de pie. ¿One o Peace? Pues mira, la pregunta parece un poco absurda, pero realmente me quedo y de sobra con el Peace. Porque me parece que en el nombre está el gran secreto de la serie. De una forma u otra todavía no lo sabemos, pero para mí el One Piece y el título de la serie, pues lo mismo, One Piece. Están muy relacionados por motivos lógicos. Y a la vez está una gran pista desde el principio. Y para mí, en la parte de Peace, está en la parte de pieza, sea una pieza musical, una pieza de moneda, unir todos los mares en una pieza, sea lo que sea. Esa parte me parece mucho más importante que la parte de One. Si queréis saber sobre mi camello, bueno, pues tiráis todo de recto para ahí, luego a la derecha y a la izquierda en un callejón habrá un tío con unas pintas muy raras. Decís que venís de parte de décimo y os hará descuento. Poder visitar el lugar de One Piece que quieras o poder hablar con Dragon. Pues realmente, teniendo en cuenta que el visitar el lugar de One Piece que yo quiera implicaría simplemente visitarlo y no encontrarme con personajes de ahí, supongo, porque si no obviamente me quedo con ese sitio. Sino que sería únicamente visitar ese sitio o tener una conversación extendida con Dragon. Yo prefería la conversación con Dragon por el simple hecho de que lo otro, aun suponiendo que estuviese en el mundo animado de One Piece, realmente en el mundo real se pueden hacer ese tipo de recreaciones, ¿no? Pues un poco pues como Disneyland, por ejemplo, que es el mundo de Disney. Tú vas y estás más o menos metido en el mundo de Disney. Pues con One Piece se podría hacer algo parecido en la realidad. Sin embargo, no se puede hacer una conversación real con Dragon, como mucho se puede hacer con Oda y que te dé su punto de vista de Dragon. Pero yo personalmente me quedo con lo de Dragon porque el otro se puede acercar un poco más en la realidad. ¿Que tu teoría del One Piece sea cierta, eres spoileado o que sea otra cosa? Pues realmente yo preferiría haber acertado la teoría por un motivo sencillo y es que hasta que no se revele en ese momento... O sea, yo no estoy 100% seguro de mi teoría. Siempre hay dudas, obviamente, o que igual pienso que he dado con un gran porcentaje de la teoría, pero no del todo. Entonces, claro, siempre hay dudas y aunque haya acertado, no lo vamos a saber hasta el momento en el que se revele lo que es el One Piece. Entonces yo prefiero ir con mi teoría sin saber si la voy a acertar o no y que luego resulta que la haya acertado a simplemente no acertar. Porque obviamente en tema motivacional y demás, pues coño, haber acertado lo que es el One Piece a un youtuber de One Piece, pues motiva lo suyo. Y lo que me hace decantarme por esto es por lo que digo, porque realmente yo no sé si he acertado o no. O sea, vamos a tener la respuesta, haya acertado o no, en el momento en el que Oda lo decida. Así que por mí no tengo ningún problema en haber acertado y después decir ¡Os lo dije! Aunque seguramente no sea así. Penguin, el de la banda de Lo. Y ya estaría. No tener amigos, no tener ni One Piece ni YouTube. A ver, las dos partes... Esto es una putada, porque las dos partes son muy fuertes en mi vida, pero yo me quedaría sin One Piece y sin YouTube. Lógicamente me jodería un montón, o sea, me hundiría bastante, pero creo que me hundiría más el hecho de no tener amigos. O sea, yo soy como un perro, o sea, yo necesito compañía. O sea, sea de pareja, de amigos, de amigas, de familiares, lo que sea, yo necesito compañía. No puedo estar metido en mi cuarto dos días seguidos. Entonces, obviamente sentiría un vacío terriblemente enorme si ahora se me quita YouTube, el YouTube morado también. El cual lo tenéis en la descripción, por cierto. E incluso, obviamente, el propio One Piece. Obviamente sentiría un vacío, vamos, más grande que el Black Hole de Kurohige. Pero aunque One Piece y YouTube muchas veces pueda ayudar en lo sentimental, en lo emocional y demás, creo que los amigos, de hecho en One Piece es una enseñanza muy importante, los nakamas, los amigos, son posiblemente de lo que más valen en el mundo. Y para mí es uno de mis tesoros, los amigos. Así que no los podría cambiar. Que haya muerto Shabo en el reverio, que muera un Mugiwara en Wano. ¡A tomar por culo Shabo! Primera espada negra, Emma o Wadaichimonji. Yo realmente creo que va a conseguir las tres a la vez, eso para empezar. Pero bueno, si tuviera que decantarme por una, tanto la que creo que va a ser, como la que prefiero que sea, la Wadaichimonji, la katana de Kuina, la que lleva en la boca, porque es con la que más tiempo lleva en toda la serie, la que más cariño le tiene. Y yo creo que si solamente una fuera la que se va a hacer negra o la primera, sin duda sería esa, porque eso, con la que más tiempo lleva, más cariño, más historia tiene en Zoro. ¿Serie de live action o nuevas películas de anime? Yo no soy muy fan de los live action, sobre todo en el mundo del anime, porque se cargan toda obra que tocan. E incluso aunque me garantizasen que van a hacer un gran live action de One Piece, yo preferiría tirar de películas, a pesar de que no sean canónicas, los live action tampoco lo son. Y a diferencia de una película, donde quieras o no, o sea, aunque cojan a los protagonistas, a los actores, digamos, más parecidos de verdad a Luffy, a Zoro o lo que sea, lógicamente que tengan ese toque real ya hace que pierda toda la magia, no toda, pero muchísima magia del anime y de One Piece en general. Así que yo prefiero películas, sinceramente. ¿Poseer las katanas de Zoro o la espada de Mihawk? ¡Hombre, esa espada negra es grande! ¡Ay, vergoza de Mihawk! A ver, depende, las de Zoro pues ya las tengo ahí arriba, pero bueno, si te refieres a las de verdad, en plan rollo que mediante un portal mega supermágico consiguen pasarme las tres katanas de Zoro o la de Mihawk, yo me quedaría con la de Mihawk por un motivo en especial, y es que la Sandai Kitetsu está maldita y yo soy un desgraciado. O sea, perdería los dos brazos y las piernas en cuestión de 10 minutos según toco la Sandai Kitetsu. Así que yo me quedo con la de Mihawk, no sabría dónde meter semejante espadote, pero yo lo metería, o sea, lo metería, lo tendría por ahí. Y para terminar, Jan06 dice, ¿Saber lo que contiene el Tamate Baco o saber al 100% por qué Kurohido tiene dos Amunas? Hakuna Matata, Akuma no Mi. La respuesta la tengo muy clara y es saber por qué Kurohido tiene dos Akuma no Mi, pero por un motivo muy sencillo, y es que ya sabemos lo que es el Tamate Baco, lo que pasa es que realmente hay mucha gente que no lo sabe, y por eso he aprovechado esta pregunta para aclararlo y explicaros un poquito, porque aquí Quinto enseña y educa. El Tamate Baco, ese misterioso tesoro nacional de la isla Yoyin, ¿vale? Realmente, os vais a llevar una decepción con lo que es, si es que no lo sabíais ya, pero son las Energiesteroid. O sea, lo explica en el propio arco, dicen que el tesoro nacional es capaz de envejecer de manera muy heavy y tal, de hecho por eso Van Der Decken lo quería, para envejecer a Shirahoshi y que fueran de una edad parecida, y Van Der Decken se pudiera casar con ella, y realmente son las Energiesteroid. Por eso luego cuando todos los de la isla Yoyin, todos los malos de la isla Yoyin, se chutan ahí a más no poder Energiesteroid, luego son unos viejales. O sea, el tesoro nacional, el Tamate Baco, son las Energiesteroid. Incluso aún así, imaginemos que no sabemos lo que es el Tamate Baco, aún así, yo entre saber el secreto de Kurohige o el Tamate Baco, vamos, ya le pueden mandar a tomar por culo al Tamate Baco, pero un buen rato, o sea, vamos, aquí el secreto de Kurohige es de los mayores misterios de One Piece, con lo que yo, sin duda alguna, me quedaría con el misterio de las dos Akuma Nomis de Kurohige. Y nada más, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Lecciones de Nakamas. Soy un pringao. Si os gustó el vídeo, regaladme un likecito y sobre todo suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Abajo también tenéis el YouTube morado, ¿vale? Por si queréis seguirme también, que ya sabéis que suelo hacer dos, tres, incluso cuatro directos por semana. Así que ahí abajo tenéis todo, suscribíos, likecito, y bueno, aportad vuestro comentario con lo que sea, vuestra opinión, o para decir que me queréis, o que yo os quiero, o que me odiáis, yo que sé, dadme un besito, guapos. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.